La idea de la vida eterna ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La posibilidad de vivir para siempre y no enfrentar la inexorable muerte ha sido un anhelo compartido por diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. Desde las antiguas leyendas y mitologías hasta la moderna ciencia ficción, la idea de la inmortalidad ha sido una constante en la imaginación humana. Durante siglos, la búsqueda de la vida eterna ha sido uno de los objetivos más perseguidos por la humanidad. Antiguas leyendas y mitologías que hablan de fuentes mágicas y elixires que pueden conferir la inmortalidad, hasta las modernas investigaciones científicas en el campo de la biotecnología y la medicina, el hombre ha buscado desesperadamente la clave para evitar el envejecimiento y la muerte. Alguna vez, Immanuel Kant, influyente filósofo alemán afirmó que se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Mitos, leyendas, teorías e incertidumbres han acompañado al hombre y la sociedad desde sus inicios, haciendo que decidamos estudiarlas, verificándolas como realidades científicas o negándolas como simples leyendas, llevando así a la construcción del mundo como lo conocemos. Aún así, algunos hayan sido negados por la ciencia, naturalmente el hombre intenta satisfacer estos vacíos de incertidumbre para comprender sucesos desde diferentes perspectivas. Nacen leyendas, teorías conspirativas y mitologías. Desde dioses manipulando el clima, hasta microchips de rastreo y monitorización en vacunas, el Área 51 y su relación con alienígenas extraterrestres, los Ilomenati o reptilianos, e incluso una droga supuestamente extraída de la sangre de niños torturados, que algunos sugieren garantiza juventud eterna, el adenocromo. En este corto documental, exploramos el misterio detrás de una sustancia que algunos aclaman es el elixir de la vida eterna. Diosificada por estrellas de Hollywood y sociedades secretas, envuelta incluso en escándalos de abuso a menores y homicidios programados, una sustancia catapultada hacia la fama durante la pandemia del COVID-19. Quédate hasta el final para descubrir todo sobre el adrenocromo, su historia, su ciencia y toda la verdad sobre esta misteriosa molécula. Adrenocromo, adrenalina rosa, o semicarbasona de adrenocromo, una sustancia que hizo boom en redes sociales durante el año 2020, supuestamente utilizada por un grupo elitista de extrema izquierda, prometiendo según ellos inmortalidad a quien la consumiera. Algunas teorías afirman que desde la segunda mitad del siglo XX, una red elitista de izquierda, conformada por políticos y superestrellas, ha secuestrado a niños y jóvenes para torturarlos, haciendo que sus cuerpos produzcan esta sustancia para luego extraerla de su sangre. Uno de los impulsadores más grandes de las creencias sobre el adrenocromo, es la teoría Q-Añón. Su primera aparición fue en 2017 en 4chan, un foro popular en el que se pueden publicar comentarios y fotos de forma anónima. De ahí su denominación de Añón. La Q representa a un usuario que publicó en este foro bajo este nombre, luego la cuenta sería administrada por múltiples personas que aseguraban tener acceso a bases de datos secretas del gobierno americano, en donde según ellos, el Partido Demócrata conspiraba en actividades relacionadas con el abuso de menores. Este individuo, o grupo de individuos, eran fieles seguidores y promotores del expresidente Donald Trump. Q-Añón aclama que durante años las élites demócratas de la política norteamericana, mediante una red de tráfico de niños, ha obtenido una droga psicodélica poderosa, que se puede extraer de las glándulas suprarrenales humanas. Sorprendentemente, esta molécula sí existe. Y sí, también es producida en el cuerpo humano como un metabolito de la adrenalina al oxidarse. La adrenalina es una sustancia producida por las glándulas suprarrenales, una catecolamina, una hormona que se libera ante el estrés físico o emocional. El efecto real de la adrenalina en el cuerpo hace que la frecuencia del corazón y la tensión arterial aumenten, mejora el flujo de sangre, estimula la producción de energía, activa el cerebro y dilata nuestras pupilas. Básicamente, hace lo necesario para que nuestro cuerpo pueda responder rápido a una situación de estrés y por ende resulta en un acto de huir, o atacar, o luchar. No obstante, su efecto tiene una duración corta, de entre 10 y 180 segundos. Dijimos que el adrenocromo es un metabolito de la adrenalina. ¿Pero qué es un metabolito? Es una sustancia o producto de los procesos químicos que se liberan en la transformación de una sustancia. La adrenalina a través de varios pasos se convierte en adrenocromo y en el proceso se produce superóxido, una sustancia que se puede acumular dentro de la célula, causar gran estrés e incluso la muerte celular. En otras palabras, la producción y acumulación de adrenocromo puede llegar a ser tóxica en los tejidos de nuestro cuerpo. Algo que va completamente en contra de la teoría de que puede otorgar vida eterna o en su defecto puede en realidad disminuir nuestros años de vida, potencialmente enfermándonos. Aún así, existen medicamentos que verdaderamente pueden ayudarnos a prolongar la vida. Si quieres un documental corto sobre estos, déjanos saber en la sección de comentarios. Para que nuestro cuerpo pueda producir esta molécula, es necesario generar emociones fuertes, usualmente desencadenadas por situaciones de terror o de alto estrés, ya que se requiere la liberación y producción de adrenalina. Hay quienes reportan alucinaciones durante estos momentos y posterior a ellos hay quienes reportan estados de delirio en los que sienten que son perseguidos todavía. Si bien estos estados pueden surgir por el estrés post-traumático, hay quienes sugieren que el adrenocromo puede verse implicado. Lo anterior nos lleva al primer mito. ¿Puede el adrenocromo producir alucinaciones o ser psicotomimético y provocar estados de delirio? En los años 50, Ebron Hufford y Humphrey Osmond, investigadores canadienses, notaron la similitud en la constitución química entre la mescalina y la adrenalina, por lo que plantearon que podría existir una sustancia intermedia que produjera las mismas alteraciones perceptivas de la mescalina. La mescalina es una sustancia psicoactiva que se encuentra en ciertas plantas, especialmente en el cactus peyote y algunas especies de cactus relacionadas. Es un alucinógeno conocido por sus efectos psicodélicos que pueden alterar significativamente la percepción, la conciencia y la cognición. Los efectos comunes de la mescalina incluyen alteraciones visuales, como colores brillantes y patrones geométricos en objetos, distorsiones de la percepción del tiempo y el espacio, sensación de euforia, alteraciones del pensamiento, cambios en la percepción del cuerpo y la identidad, y aumento de la sensibilidad emocional. Los efectos pueden ser intensos y pueden generar experiencias profundas y espirituales, pero también pueden ser impredecibles y potencialmente peligrosos, especialmente si se combinan con otras drogas o se consumen en dosis elevadas. El consumo de mescalina está prohibido en muchos países debido a sus efectos psicoactivos y su potencial de abuso y dependencia. ¿Quisieras un documental corto sobre la mescalina? Al llegar a mil comentarios pondremos manos a la obra. Hafer y Asmen decidieron sintetizar la molécula que supuestamente se encontraba entre la adrenalina y la mescalina, el adrenocromo, para luego probar su teoría en sí mismos. Notaron cambios en su estado mental y anímico, un poco más leves que los producidos por la mescalina y muy similares a los síntomas iniciales de la esquizofrenia. Algunos de los síntomas que experimentaron fueron alteraciones visuales, identificaron las caras de las personas como grotescas y vieron sus caras con máscaras coloridas, sintieron estar fuera de su cuerpo, presentaron habla incoherente y sensación de parálisis. No obstante, a pesar de que estos científicos describieron inicialmente estos efectos, diferentes estudios clínicos realizados durante los años no han podido comprobar verídicamente si el adrenocromo es psicodélico o no. Existen algunos artículos que refieren que al consumirse su presentación producida en laboratorios, los pacientes presentan leves versiones de algunos síntomas de la esquizofrenia, como delirios e ideas fanáticas, pero los reportes de alucinaciones son escasos. Independiente de si es psicodélica o no, según Coañón, esta sustancia ofrece adicionalmente juventud eterna e inmortalidad. Por este motivo ha surgido un mercado negro alrededor de la misma. Escuchaste bien hace un momento, el adrenocromo se produce en laboratorios. No es necesario extraerlo de humanos. Es aquí donde daremos nuestra opinión sobre el segundo mito, el adrenocromo se extrae de humanos. No tiene sentido extraer el adrenocromo de una persona. Si estas sociedades verdaderamente consumieran adrenocromo, tendrían los medios para conseguir litros enteros producidos por laboratorios. Además, la cantidad de adrenocromo que podría producir una persona es insignificante y no generaría efecto en alguien más, además de que al producirse, se excreta en minutos por la orina y no alcanza a concentrarse en la sangre. Si bien es posible que estas sociedades hicieran esto en algún punto de la historia, lo más probable es que la molécula no tuviera ningún tipo de efecto sobre su cuerpo, por los motivos que acabamos de explicar. Pero si no se extraen de seres humanos, ¿por qué se originó este mito en primer lugar? Algunos historiadores y otros fanáticos han hecho connotaciones antisemitas frente a este tema. En Europa existen fuertes acusaciones en contra de los judíos, afirmando que ellos usaban la sangre de niños como parte de sus rituales espirituales y para la preparación de alimentos durante la Pascua. No obstante, es posible que esto haya sido parte de la propaganda nazi para justificar su odio hacia la comunidad judía. Si vamos más atrás, la práctica de beber sangre humana o bañarse en esta aparece en el siglo XVI con Esa Balbathory, la condesa sangrienta, quien se cree que asesinó a más de 650 mujeres vírgenes para bañarse con su sangre y permanecer joven y bella. Más recientemente, algunos afirman que Pixar, con la producción de Monsters, Inc., hace alusión al consumo de adrenocromo, donde la premisa es que una empresa utiliza el terror de los más pequeños para extraer energía, y que es el terror de estas almas jóvenes lo que sostiene todo su mundo. Este tipo de evento literario puede encontrarse también en diferentes libros, podcasts y series de televisión. Sin embargo, su representación más famosa fue la película de 1998 Pánico y Locura en Las Vegas, en la que un periodista y un abogado recorren Las Vegas alucinando en un auto con el maletero lleno de drogas. En una escena nombran al adrenocromo y de forma distante alguna relación con el abuso de niños. Sin embargo, su director Charlie Geoman ha desmentido cualquier teoría y afirma que todo fue parte de su imaginación, más no una conspiración. Como mencionamos anteriormente, el adrenocromo se empezó a estudiar en pacientes que padecían esquizofrenia para determinar si existía alguna alteración bioquímica que condiciona el acúmulo de adrenocromo en los cerebros de estas personas y por ende la aparición de síntomas. Sin embargo, estos estudios no obtuvieron la validez esperada. No se pudo determinar con certeza si esto ocurría o no y con los años se han descubierto teorías alternativas al surgimiento de la esquizofrenia. Su relación con la genética de la persona y los factores ambientales que pueden predisponer su aparición. Si no lo has visto aún, asegúrate de ver nuestro documental corto sobre la esquizofrenia. Y si esta molécula no tiene un uso práctico, ¿por qué sigue siendo producida en laboratorios? Los laboratorios continúan produciendo sustancias que no se usan para tratamientos médicos con el fin de que sean estudiadas con mayor profundidad. Los grupos de investigación y las universidades, entre otras instituciones médicas, pueden solicitar permisos para adquirir estas sustancias y realizar estudios con ellas. Es por este motivo que todavía existen en el mercado negro. El carbasocromo, como también se le conoce al adrenocromo, actualmente es producido en diferentes laboratorios alrededor del mundo y por parte de organizaciones gubernamentales y laboratorios. Como ya sabemos, es un intermediario de la adrenalina, el cual es un medicamento que se usa a diario en diferentes situaciones. La adrenalina se utiliza cuando el corazón de una persona deja de latir y entra en paro cardiorrespiratorio o cuando alguien presenta una reacción alérgica severa y socanafiláctico. Es un medicamento muy útil, pero que requiere control. Así pues, al investigar, podemos encontrar que el carbasocromo se ha preparado comercialmente mediante un proceso químico de oxidación de la adrenalina. Esta hormona se ha conseguido tradicionalmente de dos formas, extraída de animales domésticos y producida de forma sintética. En resumidas cuentas, sí, el cuerpo humano produce naturalmente esta molécula, pero no se requieren prácticas inhumanas en niños para obtener grandes cantidades de esta sustancia. Además de que serían inefectivas si se llegaran a realizar. Se puede producir desde cero en un laboratorio. Es esencial aclarar que aún casi 80 años después de la primera vez que en el papel aparece esta molécula, existen estudios en curso para determinar su utilidad y reconocer su valor en la práctica médica y otras áreas industriales. Sin embargo, la falta de evidencia científica que respalde su eficacia y su seguridad ha representado limitaciones en este área. Dada su capacidad de actuar sobre los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, en sitios específicos produciendo vasoconstricción y en otros vasodilatación de forma paradójica, como una tubería que transporta sangre, y el efecto de esta sustancia puede aumentar o disminuir su diámetro y por ende afectar el flujo, se ha intentado usar en el manejo y control del sangrado. Algunos estudios sugieren su utilidad en el manejo del sangrado de pacientes con traumas severos y que éste podría disminuir el requerimiento de transfusiones. O también en casos de pacientes con prostatitis, que es la inflamación aguda de la próstata, pues aparentemente ayuda a mejorar el control del dolor y síntomas urinarios por actuar en la permeabilidad de vasos y capilares. Incluso, investigaciones apuntan a que el uso de adrenocromo, en combinación con otros medicamentos como el ácido tranexámico, ayuda a disminuir la pérdida sanguínea y reducir niveles de inflamación en pacientes que son sometidos a cirugías de cadera. También se ha estudiado previamente para el manejo del asma, pero sin resultados prometedores. Las terapias existentes en la actualidad para tratar el asma superan drásticamente cualquier efecto positivo que esta sustancia pueda haber tenido sobre los pulmones de los pacientes estudiados. Hasta el momento la mayoría de estudios con esta molécula no han sido prometedores. Esto condiciona a que por ahora no haya indicaciones claras y establecidas sobre el uso del adrenocromo en la práctica médica, aunque es posible que en el futuro se descubra algún uso práctico para éste. ¿Te gustaría que hiciésemos más videos de este tipo? ¿Hablando sobre sustancias que han sido utilizadas con fines místicos a lo largo de la historia? Déjanos saber en la sección de comentarios. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representan el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como éste, a continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo. Gracias.